El dúo dinámico del reggaetón, ¿cómo se siente en el Madison Square Garden? Bien contento, bien contento, de verdad, están pasando cosas interesantes en nuestra carrera, lo más importante es que el público latino se merece un respeto, y aquí estamos cerrando el evento de la calle, súper emocionado por tener esa dicha de que nos hayan dado el cierre del evento. La carrera va viento en popa, como decimos nosotros, todo está bien, están pasando cosas interesantes, y aquí estamos para darle las gracias personalmente a todos esos latinos que han dicho presente en nuestras propuestas, con mucha humildad, y sobre todo es el momento de darle cariño al público latino, de llevarle alegría, el público latino es un público enérgico, súper alegre, y eso es lo que Wisin y Ander están tratando de hacer, yo creo que es el momento de darle buena música al público, y se lo vamos a demostrar con muchos proyectos que vienen por ahí, con muchas fusiones con diferentes artistas que hemos hecho. ¿Qué hacen ustedes cuando se despiertan? ¿Qué es lo primero que hacen? Mira, yo cuando me despierto, primero pues me despiertan mis nenes, eso es lo primero que yo le veo la cara a los nenes. ¿Qué te dicen, papi? Mis nenes rápidos se levanten y hopen a brincar para levantarme, ¿me entiendes? Para que me levante ya, ellos se levantan bien temprano, a las 8 de la mañana ya están arriba, y yo estoy ahí, ahí es que yo empiezo a coger el sueño. Pero de verdad, este, juego baloncesto, ¿qué te puedo decir? Voy y... Corremos por el track, motora, de todo. ¿Y después de tarima, qué hacen, suelen hacer? Wow, yo salgo como yo y Ander, dejamos la energía en la tarima, salgo mareado, tengo que beber azúcar, sudado, malo, malo, porque cada vez que me truco en tarima es inevitable, tú sabes, la adrenalina en el público latino la sentimos y nos volvemos locos en tarima y hacemos un desbarajuste. Bueno, mi gente de Mapiendo por Azteca América, habla el dúo dinámico W con Yandel. Rakata, rakata, si se me pega voy a darle, rakata, rakata. El dúo dinámico W con Yandel. Barriendo la compay.